Muy buenos días, tengan todos ustedes estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en ciencias sociales Bueno, para el día de hoy vamos a ver peculiaridades, características de tres conflictos de la Guerra Fría Que fueron la Guerra del Vietnam, la Guerra de Corea y el conflicto de la liberación de Cuba por parte de Fidel Castro, o sea la Revolución Cubana Entonces para eso les voy a mostrar el mapa del mundo, América, África, Europa y Asia Y fue en Asia donde se concentró la mayor parte de la Guerra Fría Retomando, recordemos que la Guerra Fría quiere decir que hubo una guerra entre dos potencias del siglo XX que estaban enfrentadas Los Estados Unidos y Rusia, que en ese tiempo se llamaba la Unión Soviética Rusia había neccionado a Kazakistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania Habían neccionado toda esta república y había formado una gran república que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS o Unión Soviética Y era comunista, o sea que la economía era estatal y el Estado controlaba toda la economía Y Estados Unidos es la contraparte, la otra potencia de la Guerra Fría Estados Unidos es capitalista, capitalista quiere decir que lo controla la economía privada, la economía de mercado, la libre empresa Comillas Bueno, y bueno, eran dos enfrentamientos que marcaron todos estos países de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia Bulgaria estaban influenciados por la Unión Soviética Y aquí había una especie de división Y en ese tiempo Alemania estaba dividida en dos Alemania Oriental, o República Democrática Alemana y la Alemania Federal Y Berlín estaba dividida en dos Y esto se llamó el bloque, la cortina de hierro, la cortina de acero La cortina de acero dividía pues, dividía a los comunistas con los capitalistas De esta manera hubo muchas, los Estados Unidos patrocinaban guerras Ayudaban a los capitalistas en diferentes países Y los rusos y los chinos patrocinaban guerras en diferentes países patrocinando a los comunistas O sea, creaba focos de comunistas Estados Unidos no quería por ninguna, por ningún motivo que el comunismo se expandiera Porque eso dañaba según ellos la economía y eran dictadores y eso Y los rusos y los chinos querían que su comunismo se expandiera por todo el mundo ¿Ok? Bueno, entonces hubo brotes aquí en Corea Hoy en día Corea del Norte es comunista y Corea del Sur es capitalista Hubo un brote Esa guerra empezó y parece que todavía está en tensión Esa guerra como que no había acabado Luego les voy a contar en detalle qué pasó con la guerra de Corea Y en esta región, la región de Indochina Que está conformada por Vietnam Por Tailandia, por Camboya y por Laos Camboya, Laos y Vietnam estaban colonizados por Francia Francia tenía el dominio de esto Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra entre los vietnamitas Que ganaron, le ganaron la... sacaron a los franceses que eran dueños de todo este territorio Y los del norte se armaron una guerrilla, una política comunista Y los del sur eran capitalistas Los del sur eran apoyados por los Estados Unidos Y los del norte apoyados por la China Y la China y la Unión Soviética, Rusia Y hubo una gran guerra terrible que ahorita les voy a contar en detalle Esa es la Segunda Guerra Y otra guerra fue aquí, pues no una guerra Sino pues una revolución civil, o sea interna No hubo pues mucha resistencia Cuba era gobernado por un militar que se llamaba Fulgencio Batista Que era un dictador Y era apoyado por los Estados Unidos Entonces hubo un señor que se llamaba Fidel Castro Que fue apoyado por otro que se llamaba Ernesto Guevara Le decían el Che Guevara Y por otro que se llamaba Camilo Cienfuegos Que también fue un héroe de la revolución Y al principio que era una revolución Pues como para quitarle, sacar al dictador Ganaron, triunfaron En una pues campaña militar en las montañas Con apoyo popular del pueblo Porque la dictadura pues estaba dejando a la población en la pobreza Y pues al principio pues ganaron Pero luego al ver que los Estados Unidos querían como pues meterse Y tenía intereses ahí Entonces se aliaron con los soviéticos Recibieron el apoyo de la Unión Soviética Y eso creó tensiones Porque Cuba se hizo amiguitis Amigo de la Unión Soviética Y estaba al lado de Estados Unidos Eso no se podía entender como así Y de todas maneras Cuba y la Unión Soviética Tenía focos ideológicos O sea partidos políticos, grupos En muchas partes de Centroamérica Y de Sudamérica En Chile En Chile ganó una ideología comunista Que la vamos a ver luego en los próximos 15 días Que se llamaba el socialismo de Salvador Allende El socialismo de Salvador Allende en Chile Habían focos en Argentina Había movimientos en Uruguay En Perú, en Bolivia Habían focos de... Y en Colombia también hubo focos comunistas Con grupos ideológicos guerrilleros Que luego le dijeron que eran terroristas Pero luego vamos a ir en décimo Que pues tampoco eran terroristas En parte sí, en parte no Pero las raíces eran comunistas Era un partido político-militar Que se llamaba las FARC Pues no partido, sino era un grupo guerrillero Las FARC patrocinado pues Con la ideología comunista Lo mismo en Centroamérica Sobre todo en Salvador Y Nicaragua Hubo guerrillas comunistas Eso fue la Guerra Fría Eso por una parte Y la otra pues la carrera espacial Estados Unidos y Rusia Pues querían conquistar el espacio Y empezó los rusos Colocando hombres en satélites Colocando pues, perdón Aparatos de satélite Luego mandando pues personas A darle vueltas a la Tierra Pero el primero que mandó Un viaje tripulado a otra parte Fue los Estados Unidos Que mandó un hombre a la Luna Pues la Luna no tiene nada tampoco Ya, pues sirve estratégicamente Para, como reconocimiento Y después de que, bueno Esta Guerra Fría duró hasta 1989 Cayó el muro de Berlín Y con Gorbacho la perestroika Que la perestroika quiere decir Que hubo una especie de transición Al principio no se quería Pues el capitalismo tampoco Que pues Estados Unidos Pues dejar un poquito De ese comunismo fuerte Corrupto Lo que quería Gorbacho Mijail Gorbacho Era un presidente de Rusia De la Unión Soviética De la Unión Soviética Que quería pues Que hubiera una especie De economía mixta Pero Luego con Putin Rusia se volvió comunista Perdón, perdón Capitalista Si era comunista Se volvió capitalista Se volvió capitalista Tanto como Estados Unidos De todas maneras Pues Ahí aparecen Cuestiones de economía mixta Y protección de la economía En En Rusia Ok Entonces ahorita Les voy a explicar Paso a paso Como fueron los conflictos En Corea En Vietnam Y en Cuba Ok Bueno empecemos Con la península de Corea O las dos Coreas Corea del Norte Y Corea del Sur Entonces recordemos Que Corea Al principio Del siglo XX Estuvo bajo el dominio japonés Que había intervenido ahí Y había mucha influencia Cierto Vamos a ver Que nos dice El comentarista De este corto video De 1910 A 1945 La península de Corea Estuvo bajo el férreo control Del imperio nipón Tras la derrota de Japón En la segunda guerra mundial Corea fue ocupada Por las potencias vencedoras El norte estuvo control Claro porque Esto era de Japón Y al perder Japón La parte del norte Fue ocupada por Rusia Y la parte del sur Por los países capitalistas O sea Francia Inglaterra Y sobre todo Los Estados Unidos Controlado por la Unión Soviética Y por el sur Entraron los Estados Unidos La nación Quedó dividida Por el paralelo 38 Tras una larga guerra Y sin la firma De un tratado de paz Dicha división Continúa Hasta nuestros días O sea Hubo una convención De ginebra Estaban los dos Peleando A esos dos países Y en la convención De ginebra Pues decidieron Que el paralelo 38 Era el límite Entre Corea del Norte Y Corea del Sur El 9 de septiembre De 1948 Quedó proclamada La República Popular Democrática de Corea Corea del Norte Kim Il-sung Asumió el poder Apoyado por la URSS En ese mismo año En el sur El nacionalista Sing Man-ri Se convirtió En el primer presidente De la República de Corea Con el apoyo De Estados Unidos Los intentos Para una reunificación De la península coreana Fracasaron estrepitosamente Las profundas diferencias Ideológicas Entre los dos territorios Cristalizaron El 25 de junio De 1950 En dicha fecha El dirigente De Corea del Norte Kim Il-sung Invadió el sur Dando comienzo A la guerra de Corea De 1950 A 1953 Dicho enfrentamiento Se considera Uno de los episodios Más tempranos De la guerra fría En tan solo Dos meses Las fuerzas del sur Fueron perdiendo terreno Hasta quedar Arrinconadas En el perímetro De Pusán Bueno voy a resumir Un poquito Porque el video De ellos es largo Ustedes luego lo ven Luego llegó Pues el apoyo De las Naciones Unidas Que crearon Un bloque de países Y que estaba Colombia Colombia ayudó En la guerra de Corea A los Estados Unidos Y volvieron a retomar La zona ¿Cierto? Esos fueron los países Que apoyaron A Estados Unidos Reino Unido Australia Bélgica Canadá Colombia Francia Filipinas Grecia Luz Holanda Nueva Zelanda Suráfrica Tailandia Y Turquía Apoyando A los Estados Unidos ¿Ya? La ONU estaba En contra De Corea del Norte Solita Pues prácticamente ¿Ya? Bueno Y posteriormente Las Naciones Unidas Retomaron la zona Y llegaron pues En muchas partes Ya de Corea Arrinconaron Los Corea del Norte Que se refugieron En las montañas Pero los chinos Están en la frontera De China Y los chinos Bueno ¿Qué? ¿Qué pasa con nosotros? Y los chinos Apoyaron a los del norte Y empezó pues Una resistencia Y a recuperar territorio Entonces esta era La frontera En el río Yalú China amenazó Con intervenir En el conflicto Aunque ya había intervenido Porque le ayudaba Con armamento A los coreanos Del norte Que se habían refugio En esta zona Y ya habían retomado Toda esta parte Los patrocinados Por los Estados Unidos Y entonces Los chinos Recuperaron Todo este territorio Y llegaron casi pues En el paralelo 68 Pues entonces La guerra estaba ahí Como en una especie de Nadie sabía Quién ganaba Como una especie De empate De empate Entonces hubo una especie De armisticio Entre Como el tratado de paz Entre las dos coreas Estaba en punto muerto Ante el empate Técnico militar Se llevaron a cabo Negociaciones Que concluyeron Con la firma Del armisticio En julio De 1953 Quedando ambas zonas Separadas Se acordó Crear una zona Desmilitarizada En Pamunjón En torno A dicho paralelo Sin embargo Nunca se llegaría A firmar Un tratado de paz O sea que oficialmente La guerra no ha terminado Todavía siguen las tensiones Aunque pues Hay como conatos De que Hagan la paz Pero no que se unan ¿Ya? El final de la guerra De Corea Volvió a dejar La península Prácticamente igual Que en el punto De partida Dividida en dos mitades A ambos lados Del paralelo 38 Corea del Sur Y sus aliados Tuvieron cerca De 800.000 bajas Entre muertos Heridos Y desaparecidos Y los Estados Unidos Perdieron 54.000 hombres Entre muertos Y heridos Por otro lado Corea del Norte Tuvo entre 1.200.000 Y un millón Y medio De bajas El ejército Estadounidense Bombardeó La República Popular Democrática De Corea Durante tres años Quedando muchas ciudades Destruidas Y algunas Completamente Demolidas Dejando Millones de personas Sin hogar La República Popular China Tuvo cerca De medio millón De bajas Un dato importante Es que cerca De 28.500 Soldados Estadounidenses Siguen Resguardando La frontera De Corea Del Sur Hasta hoy En la actualidad Bueno Pero entonces Luego el señor Nos sigue hablando De la historia De Corea Pero eso ya no es De la Guerra Fría Entonces nos dice Pues Con detalles Que Corea Se volvió Una nación Poderosa Del Sur Corea del Sur Capitalista Las marcas Hyundai Y Samsung Son coreanas Pero después De muchos años De gobiernos De dictadores En los años 80 y 90 Eso fue Finalizando La década 90 Que emergió Como una Como una potencia Como una potencia Económica Corea del Sur Con la Samsung Y la Hyundai Y Corea del Norte Pues Las dictaduras También El gobierno socialista Se volvió muy corrupto El gobierno comunista No aplicaron No aplicaron correctamente Los postulados comunistas Y hubo mucha represión Y es mucha La diferencia Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Hasta ahora Prácticamente Corea del Norte Es de los pocos países Que es férreamente Comunista Y es un comunismo Muy corrupto Porque hay comunismo Que Como el de China China es una potencia Económica Y casi no hay corrupción Yo diría que Muy poca Y entonces No hubo Hay un atarazo Tremendo En Corea del Norte Y unas dificultades Terribles Y terribles En cambio Corea del Sur Resurgió Económicamente Económicamente Y se volvió Uno de los tigres Asiáticos De la economía Junto con Japón China Taiwán Y otros países De la zona Entonces Esa es la historia A largos A En brevemente De Corea Luego ustedes Van a ver El video Completo Y se van a Tirar De detalles Más precisos ¿Listo? Ahorita vamos a pasar A la guerra Más dura Para mí Que fue La guerra Del bien Se puede decir Que esta guerra Terminó como Una especie De empate Pero la guerra Del bien Así fue Terrible Porque Fue una humillación Para los Estados Unidos Salió derrotado La gran potencia Mundial Estados Unidos El gran ejército Super poderoso Estados Unidos Que estaba presente ahí Salió Humillantemente derrotado ¿Ok? Y vamos a ver Que nos dice el narrador Una de las guerras Que marcó el siglo XX Y que convirtió El sudeste asiático En un polvorín Uno de los mayores Desastres De Estados Unidos Y una de las grandes Demostraciones De cómo La determinación Y el ingenio Valen más Que el más poderoso De los ejércitos Hoy en Memorias de Pez Una guerra En la que se cometieron Infinidad de atrocidades Y que se cobró la vida De entre 3,8 Y 5,7 millones De personas Hoy en Memorias de Pez La guerra de Vietnam Vietnam era una colonia francesa Pero tras la segunda guerra mundial El llamado Viet Minh Un grupo comunista Que reclamaba La independencia De la Indochina francesa Inició una guerra Contra las tropas francesas Bueno eso ya se lo había dicho Los de Vietnam Recuperaron pues Vietnam de los franceses Lo mismo que Camboya Y que Laos Yo lo había dicho Con el nombre de su líder Ho Chi Minh Que dará mucho que hablar En el futuro Bueno El caso es que los franceses A pesar de contar Con un gran apoyo económico De Estados Unidos Eso fue despuésito De la segunda guerra mundial En 1945 ¿Cierto? Eso fue calientico Después de la segunda guerra mundial Eso fue como la primera parte Del conflicto Perdieron la guerra Los franceses ¿Franceses perdiendo una guerra? Esto creo que me suena algo Bueno La clave aquí Es que gracias a esta victoria Vietnam Laos Y Camboya Se convirtieron en países independientes Sin embargo En Vietnam El país estaba dividido Una parte de la población Quería comunismo Y la otra Capitalismo Y la tensión fue escalando Hasta hacerse casi imposible La convivencia Bueno Les voy a resumir Para que ustedes luego Se vean el video Y pues No alargaron este video Que pues Que la idea es Una invitación Para que ustedes estudien este tema No contarles todo Pues les voy a hacer una especie De resumen Y luego ustedes se ven en el video Con los detalles Bueno Este es Vietnam del Norte Y Vietnam del Sur Parecido a Corea El caso de Corea del Sur Y Corea del Norte Pero Lo mismo El del Norte Patrocinado por los chinos Y por los soviéticos Y el del Sur Patrocinado por Colombia Si no fue a esa guerra Pero por Inglaterra Francia Y todos los países capitalistas Bueno Pero aquí la diferencia Pero aquí la diferencia es que El Vietnam del Sur Había una corrupción Impresionante Y había gente Que quería pues El comunismo De Vietnam del Norte Porque tenía un líder Super carismático Que se llamaba Ho Chi Minh Ho Chi Minh Era super carismático Y él aprovechó Laos Y Camboya Por esta parte de aquí Hizo Y para Él quería pues Apoderarse de Vietnam del Sur Y al principio pues Tuvieron ventaja Pero cuando Estados Unidos Se metió con toda Con toda Pues Bombardió ciudades Vietnamitas Y estuvo pues Prácticamente Con la ventaja Pero una resistencia Impresionante De Vietnam del Norte Los vietnamitas del Norte Hicieron una especie De túneles Eran creativos Y utilizaron Un sistema Que se llamaba Guerra de guerrillas Por asalto Por sorpresa Hacían tomas Bueno y Otra cosa es que Los estadounidenses Cometieron muchas Arbitrariedades Muchos atropellos Bombardearon con Gases venenosos Con el famoso Agente Naranja Y con una cosa Se llamó El Napal Como para que La selva se volviera Porque la derrota De ayer era la selva Y la selva Era mucho bosque Y la idea La idea de ellos Con el agente naranja Y con el napal Era desertizar el suelo Pero no pudieron Pudo más por la naturaleza Y Y no tuvieron Y tuvieron Hicieron muchas masacres A ciudadanos civiles Muchos atropellos Los soldados norteamericanos Se vieron muy influenciados Con el LSD Que en unos hongos Eran drogadictos Impresionantes Y había mucho Apoyo Mucho apoyo En contra De los Estados Unidos De los mismos Ciudadanos norteamericanos La comunidad hippie Nació en ese tiempo Y estaba en contra De la guerra Nació la paz Hace el amor Y no la guerra En ese tiempo Nació Los hippies Que querían pues Estaban en contra De Nixon Que era el presidente Finalizando la guerra La guerra Fue muy larga Casi del 55 Al 75 20 años en guerra Y Estados Unidos Tuvo muchas pérdidas Y los sobrevivientes Los heridos Tuvieron muchas Terribles consecuencias Traumáticas Psicológicas El síndrome De Vietnam Todavía Y eso fue terrible Para los Estados Unidos Una humillación tremenda Y al final pues El ejército De Ho Chi Minh Ganó Ganó la guerra Ganó la guerra En el 75 Y volvieron a Vietnam Pues comunista Aunque hoy en día Pues hay una economía Mixta Pero sigue siendo Pues la política Comunista Pero la economía Sigue más bien mixta No es comunista Totalmente como Corea del Norte ¿Ya? Y pues tiende Como al desarrollo Lo mismo Camboya y Laos Esa fue la guerra Del Vietnam Y En otro video Que voy a hacer Voy a comentar Las películas Que se hicieron Sobre la segunda Guerra mundial Sobre la guerra El Vietnam Y que hay unas películas Muy interesantes Y les voy a mostrar Escenas de Que les va a gustar ¿Ok? Y ahora pues Para finalizar Vamos a hablar De la guerra De El conflicto De la revolución cubana Que también está Enmarcado entre La guerra fría ¿Listo? Esta es Cuba La bella Cuba Espectacular La isla Una de las islas Más hermosas De las playas Más hermosas Que tiene El mundo La playa de Varadero Cerca de La Habana ¿Ya? Cuba Era Un país Que queda cerca Pues de la Florida Que está la Florida Miami Había mucha influencia Norteamericana Era como Disculpen la palabra El prostíbulo De los Estados Unidos Porque las mujeres Son espectacularmente Hermosas Son mestizas Mulatas Y son muy Muy bellas Y le gusta La comunidad latina De Cuba Le gusta el baile Allá nació La salsa El cha-cha-cha Y era bueno Entonces los ricos Los burgués Estadounidenses Iban a Cuba Pues a eso Pues a divertirse Era como el casino Mientras eso La población campesina Pobre Aguantaba hambre Había un dictador Que se llamaba Fulgencio Batista Entonces vamos a ver Qué nos dice Qué nos dice El narrador Un poquito Este encuentro Se aprendió Un discurso de Castro Y siempre que contaba La anécdota Lo recitaba Bueno aquí nos está hablando De Fidel Castro Que fue el que empezó La revolución cubana Este fue el discurso De autodefensa Que Fidel Castro Escribió En 1953 Cuando lo apresaron Bueno al principio Pues Fidel Castro Empezó como Era un abogado Era burgués Era un hacendado Y él quería Pues un cambio En su país Y empezó pues Atacando de oposición Al presidente Fidel Castro Y fue apresado Tenía un movimiento Que se llamaba El 26 de Julio Y él fue apresado Y él quería Pues un cambio Al país Y como burgués Quería una repartición Equitativa De las riquezas Era ejemplar Descarcelaron Un fracaso En él En él Narra lo sucedido Un año antes Cuando Fulgencio Batista Encabezó un golpe De estado Y ocupó el poder En Cuba Eliminó el Congreso Desconoció la Constitución Y reprimió Y reprimió con dureza A sus opositores Durante su gobierno Favoreció los intereses De Estados Unidos Prevaleció la corrupción Y buena parte De la población Vivía en la pobreza La miseria Por ello Un grupo de universitarios Entre ellos Fidel Castro Atacaron el cuartel Moncada Fue la primera acción Armada De la revolución Aunque fue Rápidamente controlada La situación en Cuba Era grave El desempleo Aumentaba La población rural Se encontraba Empobrecida No poseía Tierras de cultivo Y no tenían acceso A servicios de salud Y educativos Además Las grandes compañías Agrícolas Explotaban el azúcar Y otras La ganadería Debido a esa situación Fidel Castro Y otros activistas Se establecieron en México Para organizar Un movimiento armado En 1956 Partieron de manera Clandestina De Veracruz A Cuba En una pequeña embarcación El Granma 82 guerrilleros Iban a bordo En la costa cubana El ejército Ya los estaba esperando Entre ellos Un médico argentino Que llamaba Ernesto Guevara De la Cerda Como era argentino Le decían Che, che Y quedó Che Guevara Era muy Muy inteligente Era muy sagaz Muy astuto Muy vivo Y Era muy inteligente 18 sobrevivientes Internaron en la zona rural De la isla Y establecieron Una base de operaciones En la Sierra Maestra Desde ahí Organizaron guerrillas Es decir Pequeños grupos armados Estados Unidos Al ver sus intereses comprometidos Intentó sacar de la isla A Batista Y formar un gobierno Que le beneficiara El dictador Se negó Y lanzó Una ofensiva militar Contra los rebeldes Que despertó La simpatía Generalizada Hacia los guerrilleros Por lo que Los campesinos Los sindicatos Los partidos políticos Y los movimientos urbanos Bueno voy a resumir Triunfaron La guerrilla triunfó Con Camilo Sin Juegos Ernesto Guevara Y el Che Guevara Fidel Castro Y su hermano Raúl Castro Triunfaron Y sacaron A todos Los capitalistas Banqueros Terratenientes Y se inició Una especie De reformas Y Pues con el tiempo Pues tuvieron El apoyo Soviético Y se volvieron Comunistas Entonces la ideología De comunista Pero luego empezó Algo muy feo Por parte de los Estados Unidos Hubo un bloqueo Económico Que hasta 2020 60 años después Existe Cuba no puede comercializar Con casi ningún país Del mundo Con casi nadie Está bloqueado Económicamente Estados Unidos No quiere Que triunfe Pues del todo La ideología Comunista Ya Aunque había habido Muchas reformas No es como parecía A la Venezuela Es algo muy Un poquito diferente Aunque sigue siendo Pues de corte Muy comunista Y pues Fidel Castro Murió Y la isla A pesar de eso Tiene muchos Avances Sobre todo En medicina Avances En salud En educación El analfabetismo Lo quitaron Tiene pues Algunas cosas Positivas Otras cosas negativas Hubo corrupción En un tiempo Todavía existe Mucha burocracia Burocracia Es que hay mucho Papeleo Trámite Mucho empleado público Y hay dificultades Todavía Y la economía Pues como está bloqueada No lo dejan Sobresalir Pelechar Entonces Esa es la La idea de Cuba Que ustedes van a estudiar En el video Que les voy a dejar Y luego hacemos Un trabajito En el taller Entonces Esos son Los tres Otros conflictos De la guerra fría Y la guerra De Atmanistán Y otros pequeñitos En Granada Salvador En Nicaragua En Chile Hubo una especie De pues Atomizadores De la guerra fría Les agradezco mucho Luego hacemos El especial De la guerra fría Y la segunda guerra mundial Con cine Con películas Que va a ser Muy interesante Entonces estudiantes De los grados Nueve cinco Y nueve seis Del colegio Camacho En ciencias sociales En Cali Les agradezco mucho Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!